Soy muy feliz, ha sido una experiencia fantástica. Muy, muy especial, muy bonito, unos paisajes espectaculares, literal, fueron maravillosos, hermosos. Esta región no es asombrosa, sino tres veces asombrosa. Es lo mejor. Campamento, entre caminos dulces y cascadas majestuosas. A los colonizadores del siglo XVII, un sitio a 1.700 metros sobre el nivel del mar, en el filo de una montaña, les ofrecía posada, descanso y provisiones a los viajeros que arreaban mulas con carga por el norte de Antioquia. Este lugar es campamento, municipio de calles onduladas, nubes bajas y tantos cultivos de caña como cuencas hidrográficas y espacios por explorar. Un panorama alentador para que Nancy y José vivan una experiencia memorable en su recorrido excepcional. Mi nombre es Nancy Madrid y trabajo en la parte administrativa del sector salud. Me gusta conocer Antioquia por los lugares tan maravillosos que he conocido, la fortuna de conocer tanta naturaleza y es una sensación como de libertad. Por eso me encanta hacer esto porque lo disfruto al máximo. Mi nombre es José Luis Pérez Martínez, soy promotor turístico y comunicador aquí en el municipio de Campamento. El territorio es conocido por otras historias, por otras imágenes, pero el resto del mundo desconoce el gran potencial que tenemos en la región para ofertar tanto a propios como visitantes para conocer estas riquezas naturales y disfrutando de todo lo que nos ofrece este hermoso paisaje. Nancy, nuestra visitante, le espera la oferta de tres maravillas espectaculares que tenemos en el municipio. Entonces, inicialmente, nos disponemos a visitar la cascada del Tenche y pues va a haber una conexión muy bonita con la naturaleza porque allí vamos a poder cargarnos de energías positivas muy bonitas. Simplemente quiero disfrutarlo. Quiero esperar qué es lo que me va trayendo el caminar con mi guía para poderlo disfrutar, pero estoy como a la expectativa, esperando qué es el regalo que él tiene para darme. ¡Hola, Nancy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Nancy! ¿Cómo has estado? ¡Bienvenida! ¡Un gusto saludarte! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida a acampamento! ¡Muchas gracias! ¡Tierra dulce! ¡Tierra de la libertad! Y hoy nos espera una sorpresa espectacular para ti. ¡Tres sitios encantadores! ¡Ay, maravilloso! ¡Que yo sé que te los vas a disfrutar! ¡Yo sé que sí! Y yo sé que vienes cargada de mucha energía. ¡Así será! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Bueno, nos hemos encontrado sobre el puente del abismo. Aquí tenemos el río Nechí. ¡Hermoso! Un paisaje muy bonito que hace parte de la geografía de nuestro municipio y hace parte, entonces, también de uno de los adornos especiales que vamos a tener en este recorrido. Soy muy feliz de estar acá, de verdad que sí. Muy, pero muy contenta, con ganas de conocer esta tierra hermosa donde tú vives acá y, bueno, con muchas expectativas y, eso sí, la mejor compañía, espero que sea para ti. Bueno, yo también espero lo mismo, Nancy, que la disfrutemos mucho. ¡Así será! ¡Vamos a iniciar nuestro recorrido! ¡Increímos bien! Bueno, muy bien. ¿Cómo te fue en el viaje? ¡Excelente! se ensuite calorcito. ¿Qué? Se entonces hace calorcito, ¿sí? Es como, con calorcito. De verdad. Para el calor te tengo un detalle. ¡Ay, qué est Championship! ¡Ay, quéίας, mira! Ya, este. ¡Es un premio! Y no lo he ganado, todavía. Sip. Limonada de panela, Algunos la llaman guandolo Algunos la llaman mataburro Pero la condición especial es que es Té panela de nuestra tierra Con limoncito y nada mejor Para refrescarnos y para tomar energía De lo que nos falta de camino Gracias, de verdad que muchísimas gracias Y soy muy oportunada porque tengo una super bebida de acá en la región O sea que voy a disfrutarla mucho Muchísimas gracias por la recarga Muchísimas gracias, claro que sí Listo, vamos Está deliciosa Qué bueno, me alegra que te guste Está muy rica Listo, Nancy, entonces mira Este es el río Tenche En la parte alta nos vamos a encontrar Con una de las sorpresas que te tengo No, pero es que es este hermoso Jocín, hemos llegado todavía y mira qué espectáculo Es un paisaje bonito Es para disfrutar, es un sueño De verdad que sí, es muy bonito Muy bien, ¿continuamos? Continuamos Nancy, nos encontramos en este instante En la unión de dos ríos muy importantes en la geografía de la región El río Nechi, que es el que tenemos en esta parte Y a tus espaldas tenemos el río Tenche Podemos disfrutar de un paisaje muy bonito con la unión de estos dos afluentes Y en uno de estos dos ríos y en uno de estos dos ríos, en el Tenche, vamos a encontrar una de las sorpresas que te tengo Ay, José, no sé realmente, cuál es la sorpresa que me tiene Pero eso para mí está espectacular, es hermoso O sea, este lugar es maravilloso De verdad que muchas gracias por yo poder estar acá Pero estoy feliz Son paisajes que nos diseña la naturaleza para recargarnos de su energía Está espectacular Te voy a invitar que grabemos un récord aquí de bonito O sea, que a todos los ríos nos asomamos la selfie ¡Ay, super! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Buenos! Nancy se muestra visiblemente emocionada y no oculta su agradecimiento El camino apenas comienza Y José siente desde ya que su viajera quedará deslumbrada con lo que aún resta El camino no da lugar a detenerse Y varios kilómetros más adelante La fuerza y belleza del río vuelve a sorprenderlos Nancy, bienvenida Bienvenida a la cascada de el Tenche Mira qué espectáculo ¡Ay, hermoso! Espectacular Es espectacular, es hermoso Una cascada que en estos momentos trae mucha fuerza Porque en la noche de ayer cayó mucha agua en las partes altas Pero en el verano todavía es un espectáculo más bonito Porque nos permitiría incluso ingresar a ella y disfrutarla Sin embargo yo le calculo que son aproximadamente 20 metros de caída de agua Que forman este paisaje espectacular ¡No, José! ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Esa es una locura, es una majestuosidad Es hermoso, es espectacular Y mira, se siente una frescura Se siente fresco, se siente una sensación de libertad O sea, lo que es la naturaleza, ¿no? Lo hermoso que es la naturaleza Y poderlo disfrutar al máximo contigo O sea, hace mejor Pues solo tengo para contarte que Muchos han escuchado hablar de ella Pero pocos tienen el privilegio, sí, de estar aquí Y de encantarse De la maravilla de esta cascada, como tú Muy bien Gracias Así que disfruta del espectáculo Gracias, José Gracias, es hermoso El camino me ha parecido muy, muy especial Muy bonito Unos paisajes espectaculares Los lugares donde tuve la oportunidad de estar Fueron mágicos Literal, fueron maravillosos, hermosos Hasta el momento vamos muy bien Muy contentos Con mucha energía Una experiencia muy bonita la que hemos vivido hoy con Nancy Viviendo el reconocimiento de la cascada El Tenche Es una cascada que por la abundancia de agua Forma un paisaje sorprendente Un paisaje espectacular Que deslumbra a todo aquel que tiene la oportunidad De conocerla, de visitarla Y sobre todo de conectarse con la fuerza que transmite Las cascadas que sí he estado Porque he recorrido varios lugares Han sido muy bonitas Pero no como la majestosidad con la que vi hoy Con tanta agua, tanta fuerza Y esas piedras las hacían ver un paisaje diferente, hermoso Nos vamos a dirigir hacia la cabecera municipal Allí en el casco urbano Vamos a conocer un poco de la historia Y de la cultura de nuestro territorio Entonces queremos que Nancy también se vaya Conociendo un poco de la historia de este hermoso municipio José aprovecha el paso obligado en mototaxi por el casco urbano Para contarle y mostrarle a Nancy un poco más de su municipio Campamento debe su nombre a la historia de campesinos y herreros Que utilizaron este territorio para acceder al agua Acampar y descansar con sus mulas en sus travesías comerciales Nancy aprovechando las ventajas del paisaje Quiero presentarte un árbol muy importante En la región Sí Se llama el balso ¿Y por qué es tan importante para la región, José? Bueno, este árbol lo usan nuestros productores de panela Como complemento en la producción de este producto Sí, te voy a enseñar Entonces ellos extraen de este árbol Esta corteza Mira, ella desprende Aquí se nos va a ir larga Entonces mira, lo que hacen ellos Es que esta corteza del árbol Se la llevan para el sitio de producción de la panela Allá le hacen un proceso ¿Sí? Y la usan como complemento para la limpieza del producto Entonces por eso en el territorio Que es uno de los principales productores de panela en la región Hablamos de producción de panela orgánica Porque los únicos complementos que se usan Es con el árbol Son naturales Sí, por ejemplo el balso Excelente Entonces quiero que recuerdes mucho este árbol Porque para el productor panelero de campamento Es muy importante Es prácticamente un árbol sagrado Maravilloso Listo Muy bien, continuemos nuestro recorrido Gracias José Te cuento que en este instante nos encontramos entre dos veredas del municipio La vereda La Colmena y la vereda Falda del Oso Así se llaman Parte de la característica de esta última La Falda del Oso Es porque aquí pasa una quebrada que lleva ese nombre La quebrada del Oso Es la misma quebrada Que forma uno de los espectáculos naturales Que vamos a conocer a continuación Entonces no te voy a dar más detalles Porque quiero que siga siendo sorpresa hasta el final Yo te acompaño Maravilloso Chévere Bueno, vamos de fideos Más allá en el final Tú y tú De lo que buscan Y te acompañaré No, es que no tengo palabras. El agua de la cascada, helada. Muy, muy helada. Muy fría, pero muy rica. Deliciosa. Después del recorrido que hicimos con tanto calor, eso fue lo mejor. Charlas con historias, grandiosas cascadas y mucha emoción enmarcan hasta aquí el recorrido de los viajeros. Una travesía única que aún no termina y alimenta la expectativa. Aún restan algunas horas hasta alcanzar el punto del camino que José quiere mostrar a Nancy. Las emociones se incrementan al mismo tiempo que el cansancio, pero valdrán la pena al momento de conocer lo que sigue a continuación. Nancy, hemos llegado a la finca La Colmena. Traerte aquí tiene un motivo especial, es porque no puedes irte de campamento sin conocer el bonito proceso que hay detrás de una taza de agua panela. Así que vamos para que le pongas el mensaje ahora. Vamos a conocerlo. ¿Qué tal, César? Buenos días, José. Bien, bien. Y mi hermano por recibirnos. Le quiero presentar a Nancy. Queremos que ella no se vaya de nuestro territorio sin conocer el proceso de la panela y qué mejor que usted como productor para que le contemos a Nancy de este valioso proceso que ustedes desarrollan. Claro, hay que contarle del proceso tan bonito que tenemos nosotros con la panela. Primeramente que todo, hay que extraer los jugos. Ya después pasa por el horno, ya le extraemos la cachaza, le echamos balso, porque la panela aquí es muy natural, nada más se le echa el balso. ¿De acuerdo del árbol que te mostré? Claro que sí. El balso. Se le trae, le saca la huasquita, se machaca. Exactamente. Y entonces ya con eso le sacamos el mugre que llamamos la cachaza para las bestias. Y hacemos la miel y ya el producto final, que ya sacamos la panela. Dicho esto y un bizcocho como el dicho, Nancy, entonces, ¿qué tal César si nos invitas y para que nuestra visitante Nancy se dé gusto probando las mieles, la panela, el guarapo y todo? Y el conejo. Ah, claro, es lo más importante. ¿Listo? Entonces, ¿pasamos? Ah, pues me haría de una. Muchas gracias. Miren, se ha sido maravillosa, súper, ha sido genial, fantástica, me la he gozado al máximo, al máximo. Después del desgaste que hemos tenido en ya el recorrido que hasta el momento llevamos, también este se convierte en un templo para recargar energía física, porque la panela es un energizante natural y de los sabores tan especiales que producimos aquí en Campamento, se convierten en una de las principales motivaciones para que Nancy y yo tengamos las condiciones físicas suficientes para enfrentar el reto que nos espera para finalizar nuestro recorrido. El principal reglón de la economía de Campamento es la caña de azúcar, y por ello sus fiestas emblemáticas son en honor a este producto tradicional. Antioquia se ubica en el cuarto lugar entre los 16 departamentos del país productores de caña de azúcar, y Campamento se encuentra en el grupo de municipios con mayor producción departamental con más de 220 trapiches. Antioquia se encuentra en el grupo de municipios con mayor producción departamentos del país productores de caña de azúcar, para iniciarnos hasta nuestro último destino. Se llama la Cascada Las Dantas, son dos caídas de agua formadas por riachuelos y quebradas del sector de Los Chorros, que forman estas dos caídas de agua de aproximadamente entre 150 a 200 metros, sin ser exagerados, porque realmente es una oferta hermosa que nos tiene el paisaje. Realmente el cansancio es bastante, el camino, muchos de ellos han sido un poco difíciles, el ingreso a las pascadas, pero no, pero voy con la mejor actitud, la mejor energía para poderla terminar Nancy se ha fascinado con todos los lugares donde ya hemos estado, yo espero que este último la impresione mucho más por la cantidad o más bien el tamaño en dimensión de la caída de agua el bordear la quebrada que la forma, la quebrada San Luciano, entonces yo sé que ella se va a encantar con las aguas cristalinas que nos vamos a encontrar allí y también con la riqueza del paisaje Realmente no me alcanzo a imaginar que es la sorpresa que me tiene José, no quiero ni siquiera pensarlo, solamente quiero llegar ¿Decumiendas? Sí, sí Muy bien, César Muy bien Dame la mano Eso Espectacular, ¿no? Dame la mano Dame la mano Eso es Eso Muy bien Eso Muy bien Eso es Muy bien 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 Acércate, ven, mira, bienvenida a las danzas, espectacular, lo logramos, lo máximo, super excelente, es asombroso, maravilloso, gracias, muy bien, lo logramos, estoy feliz en esta región, estoy emocionada, eso fue la mejor experiencia de mi vida, todo ese recorrido fue fantástico y solamente tengo que darles gracias a esta región tan maravillosa, a la gente, porque me acogió y porque fue la mejor experiencia de mi vida, gracias. Realmente verla conmovida, convivir la experiencia, también me conmueve a mí porque es entender que vale la pena que los visitantes se atrevan a recorrer este territorio, sobre todo una cosa muy importante, un territorio con unas riquezas muy bonitas por disfrutar, pero sobre todo por proteger para que muchas, muchas generaciones sigan disfrutando de todas estas riquezas. O sea, todo fue maravilloso, espectacular, solamente les quiero que vengan acá, vengan, porque esta región no es asombrosa, sino tres veces asombrosa, es lo mejor. Muchas veces escasean las palabras cuando nuestros ojos son testigos de lo extraordinario, son esos mismos ojos quienes con lágrimas expresan lo inexplicable y ayudan a comunicar los momentos en los que el júdilo se apodera de la situación. A pesar de sus esfuerzos, José no pudo describir en detalle lo que Nancy finalmente vivió, una experiencia fascinante que nuestros viajeros lograron tatuar en sus recuerdos, de otro lugar maravilloso de Antioquia. ¡Gracias!